Ah, before your question, voy a hablar en español, solo antes de responder a tu pregunta, porque creo que es una responsabilidad y porque quiero hablar en español para que se me entienda perfectamente. Es una tristeza absoluta lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo y los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono y tener cámaras y tener voz en el mundo, creo que estamos en la responsabilidad de gritar que no queremos más desunión de la que tenemos y creo que cualquier guerra en el mundo va a ser siempre un sinsentido y va a haber víctimas inocentes. Escarol me mandaba ahora un vídeo de polaco en coche intentando huir y es una tristeza para todos la verdad y queremos que se pare ya esta sin razón porque estamos para unirnos y no para estar con divisiones y con odios y parece que no aprendemos, parece que no aprendemos después de tantas desgracias que como humanos hemos cometido y no soy nadie para dar lecciones pero sí siento la necesidad de transmitir mi profunda tristeza y mi desacuerdo absoluto ante las injusticias y ante la guerra y que queremos estar en paz y queremos tener una sociedad que podamos vivir, que podamos ser libres.